Pinchito, qué lindo comienzo, qué lindo comienzo Jonathan. Muchas gracias, la verdad muy contento cuando largábamos en el sexto lugar. Sabía que podíamos subir al podio, quedar ahí a un paso del triunfo. No en performance, sino en puesto, pero muy contento porque volvimos después de un 20-22 con mucha sequía. Qué carrera movidita ahí adelante. Yo era espectador de lujo, la verdad se venía mandando un carrerón adelante mío. Tenían un ritmo impresionante, yo veía el vuelta a vuelta que me hacían casi un segundo por vuelta. Pero bueno, nosotros estamos ahí, recién hubo un cambio reglamentario, así que tenemos que seguir trabajando y ver si podemos llegar al nivel de ellos. Gran comienzo de forma global también por lo de Marcelo Agrelo. Exactamente, lo del Metalfor Castellano Power Team con el Chelo también ahí adelante. Clasificamos los dos entre los cinco, ahora llegamos los dos entre los seis. Así que es magnífico arrancar así, agradecido a todos los integrantes del equipo. A Aldo Tedeschi, a Antonino García, al Seba Prosper y a Sergio Bustillo, a Fabián Giustosi. Seba Preve, a todos, a todos la verdad un enorme trabajo. Andá a festejarlo al podio. Muchas gracias.